Muy exigente resultó la prueba de maratón y media maratón en el cerro Quitasol. Más de 400 atletas se le midieron al trial running con una topografía ruda en un ambiente deportivo de fiesta. Para quienes se ponen sus objetivos exigentes, la imponente montaña en el municipio de Bello, pues es apenas propicia para medir sus capacidades. El Quitasol recibió a los aventureros con ritmo andino. Cadencia musical que dio el paso inicial a los más de 400 atletas que se le midieron al trial running de Bello. Competencia campo traviesa que puso a prueba a los más preparados. Lo primero que tienes que tener es preparación mental. Este es un deporte que es 70% mente, 30% ejercicio y disposición física. Conexión atlética con una montaña que se ha convertido en uno de los sitios predilectos para los corredores todoterreno. Despejando aparte del cuerpo, la mente como tal, o sea, siendo tranquilo, respirando aire puro y disfrutando esta montaña tan linda que tenemos hoy aquí en el cerro Quitasol. Al final se cumplieron las pruebas de 42 y 21 kilómetros en un aproximado de tres horas y media de recorrido. ¡Gracias!